Los gobiernos municipales para esta semana estarán entregando en Boaco el proyecto de mejoramiento del Parque Central José de Broski. Que ha sido mejorado y remodelado en su totalidad y que estará siendo entregado a la familia y a los comerciantes también de este municipio. En el programa Bismar Martínez en el mes de agosto estarán entregando 300 lotes y más de 300 viviendas en todo el país. En esta semana se entregarán específicamente 27 lotes en Santo Tomás del Norte, 9 viviendas en el municipio de San Fernando, en la comunidad El Prado, en Somoto dos viviendas, en Mozonte dos viviendas, en la comunidad Los Arados, en Ocotal una vivienda y en Acoyapa también se estará entregando una vivienda. Asimismo en el programa Calles para el Pueblo, INIFON continúa trabajando para entregar en este mes de agosto la mejora de 1500 calles en 53 municipios del país. En esta semana específicamente estarán entregándose e inaugurándose calles nuevas en Santa Teresa, 5 calles en el barrio Guadalupe, en Puerto Morazán 4 calles en el barrio 19 de julio, en Matiare 2 calles nuevas en el barrio Tomás Borges Martínez, en Nandamo 2 calles también en el barrio Nazaret y en Ticuantepe una calle nueva en la comunidad El Limón. En cuanto a caminos productivos mejorados, anunciaron el inicio de reparación de 430 kilómetros rurales. Se estarán inaugurando 7 kilómetros en La Reinaga, 6.6 kilómetros en Pueblo Nuevo y 3.2 kilómetros en La Sabana, en la comunidad El Cipián. Para la temporada de invierno, los gobiernos locales continúan trabajando en la actualización de los puntos críticos. La actualización de todos los puntos críticos, las visitas a las familias también en los diferentes lugares donde puedan darse emergencia. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.